¿Qué tal? De nuevo, bienvenidos a todas las noticias del sistema informativo de las mañanas con uno. Que comienza con Ricardo Sierra, él está en el comando de la policía de Cundinamarca porque fue desmantelada una banda de traficantes de droga conocida como los cartagenitas y que estaba integrada por miembros de una misma familia. Ricardo, muy buenos días y ¿dónde comercializaban esta dosis? Claudia, pues este clan de cartagenita que lo integraban 19 personas se encargaba de distribuir estas dosis en zonas comerciales, en parques y también aprovechaba la salida de los horarios, por supuesto, de los estudiantes de los colegios para entregar muestras gratis. Me acompaña hasta ahora el coronel Flavio Mesa, coronel, muestras gratis e inclusive lo integraban de estas 19 personas, varias que hacían parte de una misma familia. Sí, por supuesto, lo que encontramos acá con ocho meses de investigación, agentes encubiertos, cámaras ocultas, es lograr recolectar información que va a permitir judicializarlos por el delito de tráfico de estupefacientes que es un concierto para delinquir y encontramos también cómo, digamos, era su modo su operando y cómo entregaban dosis gratis a jóvenes y niños con la intención de, básicamente, instrumentalizarlos, primero, en la distribución de estupefacientes y, en segundo lugar, vincularlos de manera directa como consumidores de estas drogas estupefacientes. Coronel, ¿por qué delito deberán responder estas 19 personas? Concretamente por los delitos de tráfico de estupefacientes y conciertos para delinquir. Coronel, muchas gracias. Gracias, Claudia. Información que tenemos a esta hora desde el comando de la Policía de Cundinamarca. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y avanzan las labores de rescate de los cuerpos de al menos 17 mineros que quedaron atrapados en un socavón del municipio de Río Sucio, en el departamento de Caldas. Según las autoridades, estas tareas podrían tardar tres a cuatro días más. A esta hora siguen las operaciones para lograr llegar al punto exacto en donde permanecen los cuerpos de 17 mineros que quedaron atrapados en una mina de oro en Río Sucio, Caldas, después de que esta se inundara. El director de gestión del riesgo, Carlos Iván Martínez, se trasladó a la zona para realizar un sondeo y saber el número exacto de los mineros atrapados a 17 metros de profundidad. Tenemos 17 personas desaparecidas. Se creó un puesto de mando unificado en Río Sucio. Allá están también con el alcalde, con el gobernador. Y no vamos a escatimar esfuerzo alguno para encontrarlos y rescatarlos. Son aproximadamente 50 rescatistas los que se encuentran trabajando las 24 horas para lograr llegar a los mineros. Según las autoridades, es probable que ninguno haya sobrevivido a la inundación que se presentó al interior de la mina. La Agencia Nacional de Minería aseguró que el rescate de todos los cuerpos podría tardarse hasta el próximo domingo por las condiciones que permanece el socavón, pues este es vertical y profundo. La mina en donde se presentó el incidente estaba en proceso de legalización. La última emergencia en mina se presentó en octubre del 2014 en Antioquia. En esa oportunidad dejó 12 mineros sin vida cuando la mina de extracción de carbón se inundó. Los familiares y los colombianos en general estamos pendientes de la suerte de estos mineros. Y el presidente Santos anunció que hay 137 billones de pesos hasta el 2018 para garantizar la educación en el país, que además será gratis y obligatoria en hasta el grado 11 de bachillerato. Durante la entrega del premio Compartir al Maestro 2015, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que en lo que queda de este cuatrienio el presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra. Será de casi 137 billones de pesos. El mandatario insistió que a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la educación será obligatoria hasta el grado 11 y no hasta el grado noveno, como lo es en la actualidad. Le abrirá la oportunidad a miles de jóvenes colombianos para que estudien de manera gratuita hasta convertirse en bachilleros. También hace obligatoria para todas las facultades de educación superior la acreditación de alta calidad. De acuerdo con el jefe de Estado, este año se activará el Comité Asesor de la Excelencia Docente, donde expertos internacionales ayudarán al gobierno a definir los mecanismos para fortalecer las facultades de educación.